Hola amigos de El Camino al Mundo, aquí estoy yo reportando el caso ¿Reportando el caso? Muy bien Hoy hubo un caso raro Estás haciendo una investigación Acá es donde vivimos, en Zulden Ahí está Teo ¿Y ahí qué es Teo? Está arriba, señala un poquito, a ver, contale un poco a la gente Allá arriba, ahí trabaja mi mamá ¡Mucho! Mucho, mucho, ¿hasta qué hora más o menos? Hasta las 7, 8 Mirá cómo sale acá el vapor, ¿no? Pero es vapor bueno ¿Querés ponerte ahí en el vapor? ¿Es vapor bueno? ¿Viste alguna vez? ¡Ya! No, 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 respires eso ¡Qué onda! Yo se lo puedo respirar Tú eres los... Tú no eres mi jefe No fue, se nos fue ahí en el video Porque le dije que no respires el vapor porque viene de la lavandería Vaya a saber qué toxicidad es Mamá siempre me deja Mamá siempre me deja ¿Qué es esto? ¿Esta es la cocina? Sí Ah, esta es la cocina del gran hotel, la central Y pronto veremos ¿Y eso qué está allá arriba? Contanos un poquito Y esto es la sala de comida Ah, mira Bueno, contanos un poco más, ¿a dónde vamos ahora? Estamos yendo al SPAR El SPAR es un supermercado Un supermercado muy conocido ¿Muy conocido? ¡Sí! ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, por eso vienen muchas personas Ah, bueno, eso está muy bien, ¿no? Sí ¿Y qué más tienes para contarnos, a ver? Pues tengo muchas cosas que contarnos Por ejemplo ¿Qué te gusta este pueblo? Pérez, les quiero decir algo ¿Qué descubriste? Ya cumplimos un año en este pueblo Sí, pero yo tengo que hablar también Dale Ahí te escucho Lo que yo quería hablar, Pérez Me dejen agarrar el cálculo Pérez Un día más Eh, yo creo que en siete días más O digamos que en Mmm, seis, cinco Siete, seis, cinco días más Voy a celebrar Eh, FASCINC ¿Qué es eso? La, la fiesta